Un saludo a los amigos de Nuestra América. Estamos aquí como cada semana, quienes hablan a Carlos Cárdenas, Graciela Sánchez y Arturo López. Hoy tenemos un programa especial, queremos dedicarlo a México y a Estados Unidos. Vamos a estar hablando primero de la visita de Arnold a Washington, su primera visita oficial a extranjero. Y luego vamos a estar hablando sobre la visita de Donald Trump a la Florida en plena arrancada de campaña. El pasado viernes. El pasado viernes, exactamente. Entonces, me voy a dar la palabra a Néstor para el saludo de la audiencia. Sí, un saludo a todos los que nos estén viendo, a todos los que nos vean en horas posteriores, o sea, ya no estando nosotros transmitiendo en vivo. Espero estén bien, espero estén a salvo en sus casas y espero que estén usando una máscara facial. Arturo, saludos. Es un placer estar de nuevo con la audiencia de nuestra médica. Qué gusto estar de nuevo contigo, Gretchen, y con Harold. Y estoy seguro que va a ser una buena experiencia el programa de hoy. Efectivamente. ¿Por dónde comenzamos? Por orden cronológico. Ya estuve yo que lo entendí. Vamos a empezar hablando sobre la visita de Arnold a Washington y luego entonces vamos a hablar sobre ellos. A ver, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. No es Canadá, no es China, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Esa es una de las razones más fuertes por las que hablo, está en Estados Unidos y le hace prácticamente un favor a Donald Trump visitándolo en Washington. Yo creo que esto seguro que tú vas a dar algunos detalles de la visita. Yo quiero hacer solo un par de anotaciones. Uno, la simbología de la visita. Es decir, hubo visitas a Memorial de Lincoln y visitas a Benito Juárez. Es decir, que son prácticamente homólogos de la independencia de ambos países. Entonces, hubo un simbolismo en la visita que hicieron los dos presidentes tratando de mantenerse, seguir la agenda de la visita presidencial. También, llamarle polémica a esta visita es quizás que hace corto. AMLO está llegando a Estados Unidos en un momento en el que arranca la carrera presidencial. Le está, como decía al principio, le está haciendo un favor a Donald Trump. Porque Donald Trump es un presidente que desde el año 2015, 2016, está hablando de que los mexicanos son violadores y asesinos. Y ahora viene el presidente de México, que abajo, presidente de izquierda. Y narcotraficantes. Y viene un presidente de izquierda a sentarse con él, se sienta a la misma mesa del presidente de Estados Unidos y dice que le agradece que no haya aplicado la doctrina móvil prácticamente en América Latina. Como si, es decir, si la doctrina móvil no es lo que se le ha aplicado, por ejemplo, a países como Cuba, en América Latina, yo no sé qué cosa es. Entonces, decirle controversia a la visita de AMLO y la forma en la que se hicieron las cosas, quizás es que hace corto. Yo también entiendo los incentivos que tiene AMLO para hacerlo. La economía mexicana no está en su mejor momento, o sea... No solo México, al principio de asociocomercial, también hay preocupaciones, es decir, hay preocupaciones también por los cambios. Desde que cambiaron el NAFTA y hicieron el USMCA, es decir, hay también cierta tensión sobre cómo va a ser esos cambios en la práctica. Y cómo se va a comportar el cambio económico entre los tres países. Entonces, bueno, tú vas a hablar de Trudeau, te voy a dejar la parte de Trudeau a ti. Yo solo quería preguntar una cosa más, ¿no? No se trata solo... Mi problema con la visita de AMLO no es solo que AMLO le hizo ese favor a un autónomo. No se reunió con Biden, es decir, fue evidentemente un favor al presidente, si no se hubiera reunido con otro candidato. Una diferencia política. Sí. Y para terminar, no solo se reunió con Biden, tampoco se reunió con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es decir, no se reunió con los representantes de la comunidad acá en Estados Unidos. Fue una visita expresamente para el presidente, no se reunió ni con el Congreso. Entonces, eso sí me parece un problema. Gracias. Tú decías que AMLO le hacía un favor a Trump al venir y, bueno, esta visita de carácter oficial entre los dos países, que, bueno, era el inicio simbólico de este nuevo tratado que viene a sustituir NAFTA. Y yo me pregunto, ¿y acaso entonces no se hicieron un favor mutuo? Yo creo que, o sea, desde un punto de vista económico, la economía mexicana, ojalá hubiésemos tenido un mexicano aquí de tantos conocidos amigos mexicanos que tenemos para que hablara también desde su perspectiva qué le pareció la visita de su presidente a los Estados Unidos. Pero bueno, entrando en el tema, yo creo que se hicieron un favor mutuo. O sea, AMLO viene a los Estados Unidos, también desde un punto de vista simbólico. Ninguno de los dos en sus encuentros, en sus conferencias, ninguno usó máscara facial. AMLO vino, subió al memorial de Lincoln, fue a ver a Benito Juárez, hizo todas sus apariciones en público, y no usó máscara facial. Recordemos que, bueno, o sea, Trump tampoco, ni en ese momento, ni en el día de la visita, que creo que fue el miércoles pasado, casi una semana, ni en todos los meses anteriores, Trump jamás, hasta el momento que creo que, posteriormente vamos a hablar, también había sido visto en público usando máscara facial. Pero yo creo que esto viene también a legitimar, o al menos a brindar un poco de esperanza sobre qué podría ser la economía mexicana después de este nuevo tratado de USMCA, que también viene a beneficiar, o por lo menos a darle un poco de aire político a la presidencia de AMLO. Para mí, Jaron decía que yo iba a tocarle otro video, porque para mí fue interesante que el presidente canadiense, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se denegó a venir a los Estados Unidos, y que al final era una relación diplomática oficial, no solo entre México y Estados Unidos, sino entre estos tres países de América del Norte, que acaban de establecer este nuevo contrato. También Trudeau tenemos una oposición económica, bueno, si a esto se le puede llamar una oposición económica, que México, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es una diferencia. Como quería decir, son dos presidentes que tomaron una reacción muy tardía al COVID-19 de México. Yo creo que eso también es una característica común de los dos, y es que los dos tienen su grado de populismo, me parece a mí, y que los dos tuvieron una reacción también al COVID, y quizás no, quizás se esté barajando diplomáticamente por un bachán en la vida y hacerse favores políticos del nuevo. Claro, que, o sea, yo aplaudo y admiro la, o sea, no solo cómo el primer ministro canadiense ha manejado la crisis en Canadá, sino también su actitud frente a esta cumbre de estos tres países de América del Norte con este nuevo tratado comercial. Yoste Intrudo dijo, o por lo menos así lo interpreté yo como el mensaje, estos no son momentos de hacer la obra de artística oficial, ¿no? No son momentos de seguir el protocolo oficial una vez que se firman tratados, son momentos de estar en el país, en momentos en que eres la figura, la cabeza de Estado en tu país en momentos de crisis, y necesitabas o necesitas estar y tampoco estar jugando a hacer el show. Sí, por lo menos todas las paredes, antes de haber una palabra estuvo, también Grecia ha sido una fascinación especial por lo que usted introdudo, desde que lo conoció a Ana, luego que se introduraba a Grecia que estuvo con él, no lo conoció a Ana, en una entrevista y de despegue, y entonces, creo que es que hay una... Mira, yo creo que tenemos que decirlo, ahora en este 2020, Canadá ha salido entre los primeros tres países del mundo de mejor aceptación, no es esperanza de vida, sino de sus habitantes con respecto al país, o sea... Entonces, no lo han perdido, ministro, ya está nada... Es que, o sea, yo creo que es ambas cosas, es ambas cosas. Bueno, yo voy a centrarme un poco más en México, ustedes han hablado bastante del caso de Canadá. Yo creo que la visita, recuérdense que esta era una visita planificada en cierta medida, porque está relacionada, como dicen ustedes, con la entrada en vigor del acuerdo. Hay una disputa importante sobre la amenaza de Estados Unidos de tomar represalias económicas con relación a Canadá. Y eso, eso motiva un poco la actitud del presidente Trudeau, pero esa no era la relación, la situación con México. México y Estados Unidos, básicamente, habían logrado acordar, habían manejado el tratado, pero hay que decir también que aunque Trump ha dicho, el presidente Trump ha dicho cosas muy duras con relación a los mexicanos, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la situación ha sido más ambigua. Por ejemplo, el acuerdo de la OPEC sobre las cuotas de petróleo, la administración Trump encontró una manera que creo que tiene que ver con las reservas de petróleo que Estados Unidos tiene por ley, y de esa manera, a partir de jugar con eso, logró que la demanda mexicana, que por poco impide un acuerdo sobre las cuotas en la OPEC, y entre la relación entre los países exportadores de petróleo y los países importadores, que eso pudiera manejarse para estabilizar un poco el mercado de energía. Aquí es muy importante, yo creo, la pandemia. La pandemia también fue un papel importante porque la pandemia ha cambiado las dinámicas políticas en Estados Unidos y en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador entró con una agenda que tenía varios componentes, pero uno de ellos era darle mayor dignidad a esa parte del pueblo mexicano que ha sido tradicionalmente ignorada, las personas más pobres, las personas generalmente del área más sur del país también, y él más o menos había logrado algo así en el primer año. Pero económicamente la economía mexicana ha sufrido mucho. El 2019 no fue un buen año y el 2020 no está siendo un buen año tampoco. Y la epidemia, un poco que se decía, este era el año en que la economía norteamericana, levantando, que son los principales socios comerciales mexicanos, levantando, México como que sería alado, sería alado por esa locomotora y todo eso lo canceló el evento del COVID-19. Entonces, en cierta forma, Andrés Manuel López Obrador está apostando, como decía Gretchen, a la importancia de la economía norteamericana y del acuerdo de libre comercio para la economía mexicana. Y aquí sí quiero terminar esta parte del comentario con esto. Yo creo que es importante que el presidente de la izquierda mexicana haya expresado no solo la negociación y la aprobación del acuerdo, sino que ha apostado a la integración con Estados Unidos. En una dinámica que tiene que ver con las relaciones hemisféricas, yo creo que es importante notar el consenso mexicano de derecha, centro, izquierda. Todos los principales actores políticos se han consensuado en torno a un proyecto de integración con América del Norte. Y recordemos que desde los tiempos de José Martí se decía México es el balance en las Américas. Si México sube, la América Latina sube. Si México baja, la América Latina sufre. Porque es el país de habla hispana en este lado del mundo, con la economía más grande, con la sociedad más grande. Estoy diferenciando con Brasil, que es más de origen lusitano-portugués. Entonces, yo creo que aquí hay lecciones para todos. La visita, en mi opinión, es un éxito. Es posible que sectores de izquierda no se sientan representados, pero yo creo que, dada las urgencias del gobierno mexicano, era de esperar algo así. Yo creo que también estaría un poco de más hablar de las reacciones ya más dentro de la opinión pública con la visita en los Estados Unidos de Andrés Manuel López Obrador. Vimos reacciones de personas desde el público que lo llamaban, le gritaban cuando estaba subiendo el memorial de Lincoln, presidente, mi presidente, presidente AMLO, como una especie de saludo amistoso y vimos también en otros momentos otras reacciones, específicamente cuando creo que estaba llevando su ofrenda al memorial, a la estatua de Benito Juárez, que personas que lo llamaban socialistas, vete de aquí. Y entonces esto que Arturo decía, que AMLO es el presidente de la izquierda mexicana y entonces ahí yo hago un link, una conexión y es como cuántas veces se relaciona entonces el socialismo con la izquierda AMLO es el presidente de la izquierda mexicana y entonces veíamos a estos mexicanos porque eran mexicanos con el acento mexicano, o sea, era bien reconocible de que lo llamaban socialista, vete a México, regresa a México y entonces en un sentido ofensivo. Sí, es el único como Donald Trump tiene la capacidad de recibir a un presidente de izquierda en la Casa Blanca y luego se va a Florida a despotricar contra el socialismo. A ver, Trump está haciendo lo único que sabe hacer, lo que ha hecho es que va a la presidencia, está buscando beneficios políticos a corto plazo y victorios políticos a corto plazo y él se ha dado cuenta, parece, de que no va bien las encuestas domésticamente en el país con vista de la elección de noviembre y está tratando, está compreviando con mi idea de apelar a una base mayor que la que ha tenido esta obra. Todo analista político serio, todo especialista en campañas presidenciales que sea serio, lo primero que te voy a decir es que nadie llega a una campaña presidencial apelando solo al núcleo, a la base, el núcleo de servidores que tiene esa figura política. Tú necesitas crear un discurso que no solo convence a tu base, sino que también trata de ir un poco más allá y atraer a personas que vayan más allá de tu base completamente. Trump ha confiado mucho en lo que él cree que es su base, pero su base también tiene un sector que es de personas indecisas, personas desilusionadas con la democracia liberal estadounidense y ha perdido un sector de esa gente que evidentemente ahora le está empezando a confiar más en Biden que Trump. Entonces él siente la necesidad de recuperarlo. Para recuperarlo, él tiene que cambiar en algo su mensaje y parece que esta es una de las primeras jugadas que tiene matiz presidencial, tiene matiz de campaña política para la presidencia de crear un nuevo juego y empezar a valerse, por ejemplo, de apelar más a figuras como Marco Rubio quizás, apelar más a la ayuda de Ater Cruz, apelar más a figuras latinas que son... Dentro del partido republicano. Dentro del partido republicano que sean más cercanos a él y entonces trata de ampliar un poco su base porque sí hay un sector latino en Estados Unidos que es muy conservado. Entonces, él está preparando de llegar ahí y garantizarlo, a pesar de que sí, parece una cosa realmente bastante loca que alguien que le dice... Que hay violadores y los graficantes. A los graficantes y asesinos, a los mexicanos de repente esté con el presidente mexicano diciendo que son gente muy buena. No, y que también le dicen a los mexicanos que ustedes son los que van a construir el muro. Y entonces, también es una frontera que ha cobrado la vida de miles y de mexicanos también tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos. Entonces... Mira, yo no tendría ningún problema con que Ando, con lo que dice Arturo, con que Ando visite Washington. Yo creo que el gesto del presidente mexicano a su primera visita sea a Washington no es un gesto descabellado, es casi de esperar. El principal socio comercial por muchos de México y de Estados Unidos. Entonces, también tiene que cuidar esa relación especial que hay entre ambos países. Dicho eso, había otra forma quizás de hacer la visita. Es decir, quizás reunirse con líderes locales, quizás reunirse con representantes de la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos, quizás escucharlos en sus preocupaciones. México es un país que depende grandemente también de las remesas que envían los mexicanos que vienen a Estados Unidos que envían allá al país. y si tú también parte de esa remesa, lo menos que pueden hacer es reunirse con esa gente que están enviando las remesas a sus familiares. Bueno, y estamos viendo que Cuba también. Yo creo que el tercer renglón del PIB, algunas encuestas y algunos economistas decían que el tercer renglón del PIB de Cuba eran las remesas. O sea, que estamos viendo, haciendo una conexión con nuestro país. Yo creo que la ley la tiene en general. Muchos países dependen de las remesas de Estados Unidos por razones óbvias. Esa relación especial se cuida. Yo entiendo que la hay cuidado. Mi preocupación es que podía haber atenuado un poco el efecto de los daños colaterales de esa visita al haberse encontrado con otras personas. Quizás encontrarse, por ejemplo, con un miembro latino que está en el Congreso con un representante que expresa una conexión con la comunidad latina por lo menos en Estados Unidos o con alguien que expresa una conexión directa con México y con Estados Unidos. Pero no, no lo hizo. Y eso ya sí tiene un sabor más a favores políticos que a otras cosas. Arturo. Hay, de uno, yo, Gretchen decía que comparaba con Cuba. Yo creo que hay cosas que comparar con Cuba y otras cosas que desde Cuba o de cualquier lugar de América Latina hay que notar. Yo creo que es importante para las personas que piensan la política exterior de América Latina pensar que el tren de la integración de la América del Norte es un tren que salió y que salió y que en la estación hay que tomar cuenta como el consenso de Houston cuando el presidente Salinas de México miró a los Estados Unidos como una potencial fuente de integración. El presidente norteamericano que más ha criticado ese tipo de integración fue el presidente Trump. Y a la larga con algunas variaciones que son importantes y algunos agregados económicos y laborales y en el área de la ecología el tratado, el nuevo tratado que dice Trump que es muy diferente del anterior no lo es tan diferente. Hay cambios en el margen pero básicamente el proyecto integracionista sin libre movimiento de personas sino movimiento de capitales y movimiento de mercancía yo creo que ya es una realidad. Y hay que tomarlo en cuenta porque gran parte de la diplomacia es la diplomacia económica, cómo los países se integran en el mundo. Incluso hay que decirlo el espíritu entre Salinas y el presidente Bush Bush padre empezó después que el presidente Salinas con 100 Salinas conscientes del nacionalismo mexicano visitó a la comunidad europea y a finales de los años 80 a principios de los 90 la comunicación fue Europa está focalizada en la Europa del Este tenemos una gran tarea ahí a integrar nosotros no vamos a poner nuestros huevos en la canasta de una relación más activa con México y algo parecido ocurrió con el Japón que era el otro de la gran potencia económica en aquel momento que miraba al gigante creciente que era China o sea hay una decisión por la parte norteamericana por la parte canadiense que también es importante aquí y por la parte mexicana las críticas que ustedes han hecho a mí me parecen legítimas me parece lógico que el presidente se hubiese reunido más con algunos mexicanos que hubiese habido una reunión de empresarios más grande no solo de aquellos de los 10 más importantes y sobre todo quizás dada la dinámica de izquierda el presidente André Manuel López Obrador presenta quizás él debió por ejemplo hacer una gira por Norteamérica y ante la disputa que hay entre Estados Unidos y Canadá y todas las virtudes que ustedes han dicho que pondrían a un ángulo más cercano a un Justin Trudeau y al propio presidente Trump hacer una visita a Ottawa que hubiese yo creo que le hubiese dado más variedad y menos como decía Harold la apariencia de un favor electoral al presidente Trump yo creo quiero seguir insistiendo en lo de la integración de la América del Norte porque en el discurso de Andrés Manuel se hizo referencia a la integración energética la integración comercial y también a la cierta importancia que se le daba o prioridad a esta relación esto no quiere decir que AMLO no haya sido diferente de los presidentes anteriores su actitud contra la interferencia o la injerencia norteamericana por ejemplo en el tema de Bolivia ha sido clave fue el primer país al cual salió el presidente Evo Morales después de haber sido removido del poder por un golpe de Estado y ha habido distanciamiento evidente y una cierta revitalización de la llamada política latinoamericana de la revolución mexicana o de esa llamada en los principios de no intervención que están recogidos en la constitución de 1917 pero hay que decir con gran importancia que México va a proyectarse más hacia América Latina pero su vista en el plano económico su mirada va a estar en la América del Norte y es lógico que así sea en el término de la política electoral norteamericana yo creo que hay un guiño al voto latino pero a mí me parece que ese tren también se fue hace rato y Trump no tiene muchas chances de hacer mucho espacio yo creo que si él logra aumentar dos, tres puntos cuatro puntos en el margen puede ser importante en algunos estados como es el caso de la Florida quizás Arizona que se ve también como un estado bisagra en esta elección pero yo no creo que va a ser importante yo creo que lo que Trump manejó muy bien en este caso fue la relación con su propia base fíjate después de todo lo que él le ha dicho a los mexicanos después de todo lo que él ha hablado de México y el tratado libre de comercio y la renegociación y todo eso él es capaz de construir una relación de trabajo con Andrés Manuel López Obrador y le dice a su propia base fíjense somos capaces de hacer esto y si no hubiese la pandemia a lo mejor estaríamos mejor yo creo que eso es un discurso falso yo creo que hay mucho de apariencia y de como decir de parabán ahí pero no dudo de que Trump el presidente Trump reciba algunos de los beneficios sin duda de la visita y de construir esta relación ahora a nadie a nadie se le ocurra decir porque no es cierto que México entró en esto en una relación de sumisión o que no es no tiene que ganar la administración de Andrés Manuel López Obrador porque esto sería esto yo creo que que simple y llanamente no es cierto no es correcta esa apreciación México y a México le importa más en este momento una relación fluida económica con Estados Unidos que el costo que podría tener una bronca con el presidente Trump efectivamente como decimos ahorita después de terminar después de reunirse con 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 y hablarte y de ser tan de tener tanta referencia también con el presidente mexicano Trump enseguida se dirigió al sur y llevó a Florida y retomó el espíritu de campaña presidencial y se fue con la comunidad latina con un discurso más distinto al que tenía como no creo que de hablar de la florida yo creo que le dedicó el mes de julio a la comunidad latina de los Estados Unidos primero con AMLO México y luego entonces bajando a la Florida el 10 de julio este pasado viernes Trump bajó a la Florida y en los cuarteles generales del comando sur que es este centro de operaciones militares para el Caribe y América del Sur que está del ejército de los Estados Unidos que está en Florida se reunió con cubanoamericanos y venezolanos 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 americanos y les prometió liberar a Venezuela liberar vamos a aclarar a Venezuela y a Cuba entonces bien que no sé que puedo decir de esto yo escuché leí el discurso de Trump fue fue bastante bueno igual y escuché también el discurso de Rosa María para allá y yo tengo que decir vamos a ir por partes de hablar de la Florida del coronavirus primero se empieza hablando del contexto pero ahora en qué contexto estamos haciendo cuando llegue el presidente y después de la actividad esa después vamos por cada uno de la actividad yo la Florida en estos días dio otro pico más de casos por día eran más de 15.000 casos en un solo día nuevos casos de coronavirus en un día y el día que llega una actividad a la Florida es el día que la Florida rompa el récord de muerte en un mismo día en Estados Unidos ¿qué cuántas tú sabes cuántas son? no tengo el número porque se que no te ha roto el récord ese día o sea que la Florida se está superando y no en el buen sentido cada día cada día hay un nuevo récord ya sea de nuevos casos positivos nuevos casos positivos o nuevos casos de muerte hay que decir que por ejemplo estadísticamente si la Florida fuera un país fuera el cuarto país del mundo con más casos de coronavirus yo creo que eso es una estadística que no podemos olvidar y que no podemos tampoco descuidar o sea la Florida es dentro de los Estados Unidos en el estado con más casos de coronavirus incluso más que Nueva York y que la ciudad de Nueva York que era el foco caliente de casos de coronavirus a inicios de la pandemia en marzo y abril de este año entonces yo no sé yo podría decir y se me ocurriría que estamos hablando de un estado que es sol y playa y entonces ya las personas ven el verano y entonces no los relacionan con coronavirus y simplemente yo a veces yo podría decir que es que las personas se cansaron de hacer cuarentena o sea de estar en sus casas de tener aislamiento social y entonces ahora llegó el verano y simplemente Florida sol y playa vamos a disfrutar del verano y entonces aquí estamos viendo estos números alarmantes y preocupantes de nuevos casos y de muertes sí, efectivamente antes de hablar de la palabra Arturo yo vi la actividad a la llamada a la referencia ahora donde Trump le hace un round take hace una mesa redonda donde le habla a la comunidad venezolana y cubana y la comunidad latina general y a ver el discurso era un discurso muy anticomunista un discurso muy conservador de derecha bueno pero como todos nos quedaron en la Florida o sea en una continuidad después se encuentre con la tradición de su discurso en la Florida porque él sabe qué sentimientos tiene que apelar en la Florida en la Florida lo que le interesa es apelar al anticomunismo de una parte de la comunidad latina de la Florida y realmente decir pone eso sobre la mesa y trata de no hablar de COVID-19 trata de no hablar de todo lo que tiene que ver con el tío entonces evidentemente lo que es política exterior es lo que le interesa en la Florida para tratar de tener que de ganar votos y entonces cuando yo veía la composición del escenario era el presidente del medio con sus asesores a él a un lado estaba Venezuela y a otro a los cubanos entonces en la mesa redonda y cada uno hablaba de todos sus de todos sus reclamos yo diría que los hay legítimos y los hay legítimos también de los reclamos y de todos los desagrados que tienen con su respectivo gobierno también yo creo que en política es muy fácil y el camión fácil es estar apelando a los sentimientos negativos a la persona lo difícil es hacer el trabajo para ella ser presidente de preocuparse por qué se está haciendo en la Florida para una crisis económica nacional qué se está haciendo en la Florida para evitar una pandemia en el mundial qué se está haciendo el trabajo lo que lleva a ser presidente y lo que lleva a estar al frente de las instituciones del país nada de eso hizo Trump en su visita lo que hizo fue tratar de apuntar a la comunidad que lo pueda mantener en el cargo ¿Actor? Mira yo creo que hay que poner dos cosas en relación a esta retórica anticubana antivenezolana o digamos a favor de la intervenencia de injerencia descarada en los asuntos internos de otros países al cual ahora se incorpora un poquitico más el tema de Nicaragua a mí me parece que es evidente que ha habido cosas que se pueden criticar en estos tres países hay evidentemente elementos que no andan bien ahí tanto en Venezuela Cuba Nicaragua eso sería legítimo pero esto no tiene nada que ver con lo que está haciendo Trump lo que está haciendo Trump es básicamente weaponizando armando electoralmente un muñeco a partir de las críticas y de sus posiciones contra Cuba contra Venezuela contra lo que él ha como presentado como una especie de conspiración comunista mundial aquí tiene dos características primero tocar las teclas de que la emigración venezolana y la emigración cubana radical se sienta representada por Trump y le dé los votos en un estado clave como es la Florida y la otra que es un componente de narrativa que no debe ser menospreciado es tan importante como la dinámica electoral del colegio electoral y es la presentación de la resistencia a una posible victoria del partido demócrata como una resistencia al avance comunista en el mundo fíjate que todo lo que se ha hecho es tratar de presentar a la candidatura de Biden casi como una continuación de la presidencia de Maduro en Venezuela y de Cuba y de la proyección de Fidel Castro en Cuba y diciendo que este no es el partido del pasado que esto no tiene nada que ver con Kennedy con los liberales anticomunistas sino que esto lo cual es mentira porque la mayor parte de las fuerzas del partido demócrata son capitalistas hasta el corazón algunos como por ejemplo el profesor Joseph Stiglitz la candidata Elizabeth Warren que posiblemente es una de las que se valora para vicepresidenta y otros más que tienen una visión de un capitalismo más progresista al estilo del New Deal como lo llamaba el candidato Bernie Sanders cuando más pero eso no tiene nada que ver con la imagen que el partido republicano y particularmente el presidente Trump está tratando de achacarle al partido demócrata quiero decir que aquí que es importante por los contrastes que indican y es la demagogia frente a la política seria que Harold apuntaba y es que para hablar en términos de los problemas de la cotidianidad Cuba por ejemplo tiene un muy buen récord en el tema del enfrentamiento al COVID y es verdaderamente paradójico que no se haga referencia a la expansión del COVID en la Florida o incluso a la posibilidad de cooperar con Cuba en estas áreas algo que es impensable hoy pero que no debería ser impensable dada la cercanía entre los dos países de eso nada se habla todo es el machaque la idea de por ejemplo denigrar a las misiones médicas cubanas cuando tú estás ante una crisis que no le estás dedicando ni un instante en tu discurso ¿por qué? por la demagogia y por la lógica electorera que está predominando aquí yo antes de seguir en esta discusión pero yo creo que yo vi esa mesa redonda también en la cual estaba que hablaba Gretchen y que estaba Rosa María Payada Orlando Gutiérrez Boronat y otro grupo de personas ahí fueron y Mario Diabalar nunca no nos olvidemos de Mario Diabalar Mario Diabalar ahí dijo una frase que verdaderamente que es propia es propia es una idiotez propia de su talento una frase que se me ha pegado últimamente pero que es una idiotez propia de su talento es decir de que de que en cuatro años Donald Trump es un liberador de un libertador del hemisferio yo no sé qué ha pasado en el hemisferio que Trump ha hecho yo no sé vaya que ni siquiera desde su agenda contra los países que ellos indican Donald Trump ni siquiera ha cambiado nada en lo fundamental y gracias a Dios porque parece que los cambios que pudiera provocar serían para mal segundo yo creo que ahí hubo una especie de discusión que uno no se le encuentra en otras partes de los Estados Unidos y esto es importante para la audiencia que tenemos en la Florida por ejemplo hubo un señor ahí un empresario que creo que es un empresario muy importante muy identificado con Mario Díaz-Balán que dijo que comparó a Trump con el con el emperador persa Ciro y yo me quedé preocupado qué tiene que ver el emperador persa Ciro con con los Estados Unidos ni con la lucha contra el comunismo en Cuba y al final es que resulta que Trump es el presidente 45 y en Isaías 45 en la Biblia se habla de que el emperador Ciro de Persia liberó a los judíos del exilio en Babilonia esas cosas de de comparar un presidente de ahora que es el nuevo Ciro y esas imágenes bíblicas eso se puede encontrar en algunos muy escasos lugares en Estados Unidos donde va la gente que dice que Elvis Presley está todavía vivo y que ellos lo vieron ayer cantando rock and roll pero eso no es normal eso es parte de un universo propio donde la gente dicen esas cosas y eso sería bueno que cuando se discuta cuando se hable de política en un lugar tan importante como es Miami para Cuba para los Estados Unidos para la migración latina porque es una ciudad latina de primer nivel pensarse en qué medida hay seriedad en los que representan a la comunidad porque tú te imaginas esa conversación sobre el emperador persa y la casualidad de que en un versículo bíblico se menciona el mismo emperador y Trump es el número 45 a mí me parece que no tiene ni pie ni cabeza si Arturo a ver no solo la corporación es infantil pero sino que también es esperar es decir hay cierto romanticismo conservador en la fronía que apaga lo que tiene y compara a Sido con Trump no sé Sido el grande si estamos hablando de Sido el grande sí fue un gran emperador que realmente logró invadir muchos territorios y ampliar el dominio incluso invadió Babilón invadió otros territorios de la antigüedad pero Donald Trump lo ha logrado yo creo que ninguno de sus objetivos expansionistas y ni siquiera sus objetivos en política exterior han sido logrados así que no sé dónde viene la comparación salvo que no sea la sínfona de emperador que tiene el propio Trump tengo varias preguntas en la audiencia que quiero que quiero abordar y y luego lo voy a dar para decir primero pregunta tenemos un comentario de Luis Gato Luis dice yo cometí un error de historia porque ahorita Juan no tuvo que ver con la independencia de México Luis yo no recuerdo lo que había dicho ahorita de Anís y la independencia de México ahorita fue un presidente famoso por haber tenido que enfrentar tantos problemas de México cuando cuando haber tenido que enfrentar ataques militares y haber tenido que enfrentar varias campañas militares que le hicieron famosos y yo cuando de Benito Juárez y creo que a lo que me está refiriendo ahorita si creo que hay una comparación entre Benito Juárez y Lincoln y la comparación que hay entre Benito Juárez y Lincoln se debe a que la posición que tuvo Lincoln de abrir la esclavitud en Estados Unidos quizás tiene mismo que ver con la posición que tuvo Benito Juárez de preocuparse por las comunidades indígenas en México es decir entonces ahí es la comparación que a mí me gustaría hacer no sé qué habría dicho ahorita que tiene que ver con la independencia pero me quería referir a esa comparación que hay entre Lincoln y Juárez porque cada uno se preocupó por un sector explotado de su país de aumentar los derechos de ese sector tenemos también un comentario de Yasmín a ver qué dice Yasmín ¿cuánto crees que influye de la cultura política de la comunidad cubana en la Florida los problemas como el enfrentamiento del COVID? ¡Wow! Esa es la pregunta para un programa de mí a ver yo voy a responder antes que ustedes responden si quieren o sigan a otro tema la comunidad cubana en la Florida hay una comunidad cubana que no es muy vocal que no está humillosa como la comunidad conservadora republicana como la americana en la Florida lo que se escucha mucho y a menudo son esos cubanos americanos republicanos de derecha que son muy conservadores y se la pasan hablando de democracia y a mí me llama atención porque muchas de las cosas que dicen a mí no me suena democracia no me suena espojarle derechos políticos a otros con los que ellos no están de acuerdo entonces eso sí tiene que ver es decir tiene que ver con el enfrentamiento al COVID de su incondicionalidad al presidente Trump es decir no importa que Trump haya hecho un desastre en la Florida no importa que Trump no quiera ni siquiera hablar del COVID en un momento en que el Estado está en un estado casi de catástrofe no importa eso ese es su presidente porque es el que responde a los sentimientos miserables que ellos tienen respecto a Cuba y es el presidente que responde a sus necesidades de sentirse identificados con un partido que irónicamente también es un partido muy racista y muy anti inmigrantes y hay cierto tipo de inmigrantes que lo olvida muy pronto que lo fue entonces yo creo que eso es un problema entero pero sí tiene que ver tiene que ver incluso con la procedencia de hay que ver de qué tradición política viene ese sector cubanoamericano en la Florida hay que ver cuántos principios democráticos aprendieron en Cuba hay que ver las bases del exilio cubanoamericano en la Florida cuán democrático puede haber sido cuando se fundó sobre las bases en la dictadura de la lista es decir yo creo que hay una conversación larga sobre el tema ¿Engres? bueno yo ya habíamos hablado o hemos hablado un poco analizando un poco sobre el discurso de Trump y yo voy a entrar a hacer mis comentarios sobre el discurso de Rosa María Payat yo escuchaba a Rosa María Payat y yo inmediatamente me venía a la mente los discursos más aduladores que se les hacían o se les escribían a los líderes en Cuba a Fidel Castro y a otros líderes en medio de o sea cuando se sabía que Fidel o otros líderes estaban presentes en un evento este discurso que habla de Trump como un freedom fighter como un luchador por la libertad es el libertador es el lo mismo que Arturo hacía o sea que estamos viendo en temas de política exterior no se ha estabilizado o Trump no ha hecho nada en América entonces yo yo o sea el discurso es interesante porque eso es extremadamente adulador es edulcoradísimo y nótese por favor es súper relativo o sea el discurso para mí ella llama le pide a Trump acusar formalmente o sea abrir demandas para Raúl Castro para Díaz Canelli para otros ella dice para otros oficiales de alto rango en el país o sea no sé oficiales de alto rango que serían ministros no queda claro cuáles serían esos otros oficiales de alto rango en el país no te sea más que ya hay una serie de oficiales de alto rango vamos a utilizar su mismo término que están prohibidos de entrar a los Estados Unidos entre ellos yo creo que está Mariela Castro está y hay otros incluso ministros Rosa María también pedía nombrar y para mí esto es una de las cosas también más preocupantes y yo creo que donde hay que ponerle más el ojo prestarle atención ella pedía nombrar al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba o sea a los militares al Servicio de la Inteligencia y el Partido Comunista como organizaciones terroristas internacionales por su relación con el crimen y el narcotráfico que amenazan con la estabilidad en la región y para mí eso es preocupante porque o sea Rosa María debe haber encontrado por ahí los pasos que ha tomado la Administración en el Departamento de Estado respecto a Irán cuando rompió el Tratado para venir con Irán los pasos que ha tomado y no se los quiere aplicar sancionar a surgir y de declarar como organizaciones terroristas a organizaciones políticas del país instituciones del país ese es el guión con la idea ¿y sabes qué ha pasado con él? no pasaba nada es decir mañana se está volviendo una desperta en pedir medidas positivas para el país donde hay naciones sin embargo no va a haber ninguna alternativa que por ejemplo trate de garantizarle comida al pueblo donde al pueblo que ella pertenece o que trate de amigurar las presiones a las sanciones económicas al país es decir si yo escuchaba a Rosa María por lo menos decir vamos a enfocar las sanciones en Cuba y en el país y que no afecten a la mayoría del pueblo urbano entonces tendría que ser un poco de debilidad pero evidentemente entonces las sanciones las que él las sanciones son dirigidas a un sector específico que es con el que tiene problemas en Estados Unidos pero no ella sabe que las sanciones afectan el presidente Cuba como nación como país está inmersa en una gran crisis gran crisis económica crisis social estamos viendo que la crisis en Cuba se ha agudizado con el coronavirus y esta nueva pandemia global por supuesto que es así pero además decía y toda ayuda que los Estados Unidos quiera para Cuba por favor que sea entregada al pueblo cubo y que no sea como intermediario utilizado el gobierno y yo me decía bueno ¿y dónde dejamos a los cuentapropistas que al final o sea antes de la pandemia ya había nuevas medidas o sea de estas categorías creo que eran 13 categorías se habían reducido el número de categorías bajo las cuales los americanos podían viajar a los estados a Cuba hacer relaciones comerciales con los cuentapropistas y con Cuba entonces yo me pregunto ¿dónde queda la ayuda cuando hemos visto que bajo la administración Trump esa ayuda o ese apoyo a la sociedad en Cuba ha disminuido entonces para mí es muy frustrante yo yo soy Arturo Arturo mira para empezar por alguna de las cosas que dice yo creo que Haru sí al principio usaste la palabra independencia pero yo creo que más que todo te estaba refiriendo a los próceres y es verdad que en cierta medida la lucha de Juárez es una lucha por una segunda independencia porque hay una intervención francesa austriaca ahí en México que es importante a tener en cuenta a mí me parece que aquí la selección porque estoy este fue un tema que se quedó pero que la audiencia parece lo quiere tocar la selección de los monumentos también es importante Lincoln en la relación con México es no solo el gran presidente de los Estados Unidos es también el político norteamericano que se opuso a la guerra mexicano estadounidense contra México de 1846 a 1848 es un líder que por las encuestas generalmente aparece como el primer presidente más popular en la historia de los Estados Unidos cuando incluso lo preguntan hoy pero además tiene en México es visto con esa dinámica y Juárez es también importante porque Juárez como estaba enfrentado a la invasión franco-austriaca del emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota toda esa historia también desarrolló una relación en la cual la mayor parte del apoyo militar que venía era de exiliados mexicanos de los Estados Unidos y en algún momento también de la administración norteamericana que por aplicación de la doctrina Monroe veía con preocupación la aparición de un imperio europeo en el sur de los Estados Unidos yo creo que fueron buenas elecciones a mí me parece que alguna frase de Hamlo se fue de más en el discurso pero tampoco es para hacer de eso un gran un gran problema retornando al tema este de las cosas que se hablan de la Florida y de este debate parte de esa cultura de los que están apostando a reforzar el pensamiento no se puede decir el pensamiento la predicción de Trump en la cual él pinta a los demócratas como comunistas es evadir a todas cualquier opción de construir un sistema de salud de cobertura universal en el cual el gobierno juega un papel más importante Canadá que es un país sin lugar a dudas capitalista y no se introdujo en el partido liberal el partido conservador canadiense son de tipo capitalista algunos con una cierta predicción cuasi socialdemócrata podríamos decir en un sistema de salud que aquí en el debate político interno particularmente en ese sector casi se presenta a Canadá como un país que bordea el socialismo lo cual puede ocurrir dentro de la comunidad cubana del sur de la Florida y dentro de varios lugares por el nivel de ignorancia por decirlo de alguna manera de educación ya no sobre lo que pasa en Europa o en el este del Asia sino lo que pasa en un vecino tan cercano a los Estados Unidos como Canadá y por cierto de la propia historia porque la administración Truman empezando por la administración Truman en lo que se llamaba el Fair Deal y después con varias administraciones se planteó la idea de como decía Harold tener el derecho a la salud como un derecho eso lamentablemente ha marcado eso estoy tratando de responder un poco la pregunta de Yasmín sobre la cultura política de la comunidad cubana americana pero una cultura que a veces hasta se construyen sus propias realidades viniendo de Cuba que comparado el sistema de salud cubano con los otros del tercer mundo tiene mucho mejor récord debería haber una disposición mayor a un sistema de salud más comprensivo y yo tiendo a pensar que ese es el caso porque habría que hacer una encuesta preguntándole en temas como de salud y eso pero como bien dice Harold Yasmín hay un grupo grande cuya principal guía en su manera de proyectarse es la obsesión con Cuba que yo creo que eso también es parte de una campaña de indoctrinación que hay a través a veces de fondos federales porque se usa Radio Martí para demandas internas intentos para callar a voces disidentes al punto que y la American Civil Liberties Union ha dicho que no hay un ambiente en la comunidad cubana propenso a expresar la variedad de puntos de vista allí y eso es lo que yo creo que está fundamentalmente detrás de esa proyección diríamos de cierto extremo en la política norteamericana y en la política hacia América Latina aquí termino con una referencia a lo que Harold y Gretchen han presentado que es yo digo que eso fue un desfile de platismo sin lugar a dudas abogando por injerencia desde que empezó la mesa redonda esa de una manera que reproducía lo peor de la cultura platista cubana desde antes de 1959 y también el tipo de obsecuencia sumisión alabanza al poder que muchas veces hemos encontrado en la cultura post-1959 donde han faltado balances de poderes y mayor independencia a la sociedad civil contra el Estado ahí hubo discusiones a veces hipercolizadas obviamente que han cometido excesos en Cuba contra algunas comunidades religiosas en UMAP por ejemplo se llevaban a los religiosos pero por ejemplo lo que dice Orlando Gutiérrez Boronán si pasó alguna vez en Cuba yo no creo que pasó en un tiempo reciente por lo menos desde que yo tengo su error en la cual según él dice estaba creo que era con su abuelo o con alguien en una iglesia y que cada vez que ellos iban a la iglesia había chupas que se reunían afuera para tirarle piedras y palos a los que salían de la iglesia yo creo que yo no dudo que haya pasado en algún momento yo no dudo que haya pasado algo así pero esa no es ni la práctica habitual y desde 1992 yo he sido parte de una sociedad religiosa en Cuba y se va estoy hablando de para no leer el periódico bien se va y se practica por lo menos el culto con bastante libertad que hay dudas sobre eso que la libertad del culto no implica todo lo que es la libertad de religión porque las personas religiosas deben poder proyectar en la esfera pública sus propias creencias y la política que le dictan sus propias creencias eso yo creo que sería otro espacio para discutir pero en términos de libertad de culto y de asistencia a los lugares de congregación yo creo que Orlando Gutiérrez Boroná estaba describiendo ahí es fundamentalmente algo del pasado y lo de la cultura platista también quiero decirlo porque ronda ya más que en los platistas están los intervencionistas básicamente eso es un encuentro transmitido en el cual lo único que le faltó decirle a Trump es si usted quiere intervenir militarmente contra estos países Venezuela Cuba haga lo que nosotros lo que más queremos es que eso ocurra y en ese sentido yo quiero decirle que no sería justo decir que Rosa María Payá es continuidad de su padre porque su padre nunca llegó a esos niveles de hablar a favor de una intervención militar y cuando habló del embargo las mejores veces las mejores veces que lo hizo lo condenó y en otras ocasiones llegó a decir que no era un problema de la oposición cubana era un problema resolver en Estados Unidos que a mí me parece fue un grandísimo error y una grandísima confesión a la campaña de de Payán y Pacá que montó Inosca Pérez Castellón y otros más en Washington y que afectó mucho cualquier credibilidad de oposición legal cuando no se es capaz de condenar una política que le hace al país completo entonces yo creo que todo lo que ustedes han dicho ahí está bien y no sé he agregado lo que he podido Gracias Arturo ¿Tienes intención comentar Fran? No yo creo que solo a ver yo creo que Granma y lo leí por algunos medios de oposición Granma hoy publicaba un artículo sobre esta sobre todo sobre el discurso de Rosa María Payá y llamaba o sea decía que era un discurso anexionista o sea yo puedo entender desde una subjetividad que su discurso llamaba como Arturo dice era un discurso prácticamente abierto a una intervención puedo entender desde mi subjetividad que era un discurso que quizás llamaba la anexión pero yo no puedo afirmar porque realmente no lo decía literalmente en sus palabras en el discurso que su discurso o que sus palabras llamaran a la anexión de Cuba a los Estados Unidos lo que pasa es que el peligro de Granma es muy fértil en los adjetivos que utiliza pero muchas veces los adjetivos no son exactos la política de Estados Unidos de Cuba desde hace más de 6 años no es el anexionismo es una política la de los presidentes que ha sido más responsable de la relación con Cuba ha sido una política imperial ha sido una política de querer determinar la política doméstica de Cuba como país y no reconocer la soberanía del país pero eso no es lo mismo que anexionismo y lo que pasa es que anexionismo es una palabra que es muy popular también con la base de los seguidores electorales entonces funciona mucho es una dinámica que es parecida a la forma llamar anexionismo es una palabra que apela mucho al patriotismo y al nacionalismo cubano y entonces eso produce esa reacción de repudio yo lo que en esto es que que año cuando no se ven los matices porque en realidad lo que hay hay una diferencia entre la política platista que estudie la coyuntura del 1898 el gran debate en la asamblea constituyente por la aprobación o la no aprobación de la enmienda a plata todo eso se pierde al colgarle a todo el mundo con el que se discrepe el cartel de anexionista o todos los que tienen unas posiciones que no son necesariamente de aceptación de la soberanía cubana en toda su plenitud que es lo que yo estoy yo soy partidario porque creo que eso es lo que toca por el derecho internacional y por lo que Cuba se ha ganado con su lucha por la independencia de muchos muchos años pero esto no 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 incluso el que es esta gente que estaban ahí que eran básicamente diciendo describiendo un cuadro en el cual el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela estuviese al 100% al 80% pidiendo que hubiese una intervención la justificación que ellos dan y en la manera que se proyecta es la realidad hay que tener el cuidado de no decir que esas personas están por incorporar a Cuba a los Estados Unidos porque ni siquiera Estados Unidos la apelación a la carta de Jefferson que se hace frecuentemente en Cuba no toma en cuenta los cambios que se han ocurrido en los propios Estados Unidos y la propia coyuntura que fue la posibilidad de una anexión entre 1898 y 1902 entonces por eso el término platista debe ser mejor explicado son personas que aceptan soluciones o piensan una proyección de Cuba sin la plena soberanía tienen una idea de soberanía limitada protectorado tutelaje norteamericano pero eso hay que entenderlo así porque una vez que las personas por ejemplo llegan a Miami y ven que hablan con gente allí y esas personas observan la historia de Cuba hablan con cierta reverencia de la cultura cubana esto y ese matiz es importante que la educación que se le dé a las personas pueda captar yo creo que aquí la idea fundamental era también y en esto creo que es clave con lo que dijo no sé si fue Harold O'Grechen que habló de que estaban tomando el modelo iraní o iraquí de empezar a construir un expediente para reforzar la política de hostilidad es presentar a Cuba no en cambio un país su propia dinámica y hay fuerzas que están a favor de unos cambios y otras fuerzas a favor de otros y otros están por retener los cambios sino como una amenaza a los Estados Unidos y eso trata de desmontar el logro que fue sacar a Cuba de la lista de países terroristas porque una vez que en la política norteamericana se rellena ese espacio de la imagen sobre otro país como una amenaza de los Estados Unidos la dinámica de respuesta a esa amenaza siempre generalmente incluye eliminar si cuando se habla de una imagen digamos de una Cuba como un país en transición como un país donde tiene sus problemas pero sus méritos no se analizan a partir de una posible acción de gran envergadura o de gran daño a los Estados Unidos entonces se valoran otras opciones sobre todo opciones de interés que se llama engagement o acción que son otras formas mucho más legítimas y mucho más apropiadas tanto el interés nacional norteamericano como la ley internacional de interactuar países que valores modelos paradigmas diferentes si el problema del fallo democrático que tiene el radicalismo existe en Cuba existe en la Florida existe en Estados Unidos cuando todo es un republicano de extrema derecha en Estados Unidos que pone los intereses del partido por encima de los intereses de la nación eso no es muy distinto que una Rosa María está poniendo sus preferencias políticas por encima de los intereses de la nación cubana es decir yo si veo paralelismo de esto creo que ahora tenemos una hora en vivo al principio hablamos de AMLO AMLO a mí me me particularmente que AMLO le agradeciera a Trump por no aplicar la política porque yo tengo muy fresca en mi memoria hay un bulto diciendo con toda la línea que la política regresó a América Latina y que la estaban aplicando y ahora lo que está moviendo es Trump aplicar la doctrina nombró a la Florida y apuntaba directamente a algunos países de la América Latina entonces evidentemente la doctrina nombró no se ha ido para ninguna parte sigue muy viva en las cabezas de algunos políticos estadounidenses gracias por el compañero nos vemos la próxima semana Arturo yo creo que lo que trató en la visita fue ese de rebajo dice las cosas buenas que él sentía que había hecho por ejemplo eso de los respiradores a México en medio de la pandemia y decirle que como que él está haciendo lo bueno que él está haciendo yo creo que mira por alguna manera puede ser que a él le vaya a funcionar mi opinión es que Trump es verdaderamente impredecible le han tratado con las dos variantes hay quien le ha tratado por decirle que bueno que usted considera Europa como un gran partner que bueno que usted está rectificando Trump ha sido en la campaña electoral y en la política de él él nunca ha dejado de ser Trump y parte de su condición es ser tan impredecible así que yo creo que bueno AMLO lo que está diciendo ahí yo creo que él está como pasándole la cobija y diciéndole que le agradece que él no haya aplicado la doctrina Monroe que trae a los mexicanos con respeto y todo eso pero eso yo creo que es parte de esa estrategia yo no creo que eso le vaya a resultar mucho pero nada vamos a ver si al final que sale yo creo que también es importante como mismo digo que Cuba y otros países deben tomar nota que México va a seguir mirando a la América del Norte y que el hecho de que la izquierda le haya puesto el cuño a la integración con Norteamérica porque ya es un consenso mexicano ya no es una cosa del PRI del PAN o incluso de sectores del PRD todo el espectro político mexicano apuesta a una integración con la América del Norte también hay que decir que también Trump toma nota de que el gobierno mexicano en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela o posiblemente otros casos no se va a montar en la posición norteamericana si yo me refiero de la audiencia bueno yo le agradezco a las personas que se han quedado con nosotros hasta el final a los que han visto gracias le agradezco igual a los que lo van a ver posteriormente una vez este programa quede grabado suscríbanse por favor a los canales de Nuestra América en YouTube en Twitter y en Facebook yo creo que o sea en YouTube nos pueden encontrar como Nuestra América nuestro gran favorito es YouTube exacto por favor en YouTube para encontrar nuestro blog y a las personas igual que ahora mismo nos están viendo desde Facebook o desde Twitter por favor está bien si esas son sus plataformas favoritas lo entendemos pero también les pedimos que si lo pueden y se pueden trasladar hacia YouTube para vernos en YouTube lo agradecemos creo que deberíamos de mencionar que el próximo este próximo jueves vamos a estar con Luis Carlos Batista y yo creo que tenemos que decir que vamos a tener un programa especial el próximo jueves es decir llevamos dos días clonificando un programa para el próximo jueves queremos hacer el programa el jueves a las 8 de la noche sobre los profesores sin habla en Cuba es decir aquellos maestros y profesores que han sido expulsados de las aulas por distintas razones razones administrativas razones políticas mayormente razones políticas que es lo que van a ocurrir en Cuba vamos a tener testimonios de varios profesores que fueron expulsados de las aulas yo creo que tenemos que decir que vamos a tener testimonios que son primicias que o sea pocas veces se ha hablado o se ha contado realmente la historia completa de qué fue lo que pasó con estos profesores y también vamos a hablar de incluso estudiantes que han sido que han sido expulsados de las universidades de Cuba yo creo que va a ser un programa muy interesante yo creo que Nuestra América siempre se esfuerza por traerle a la audiencia temas interesantes con el profesor Arturo siempre tenemos debates interesantes claro teniendo en cuenta su conocimiento pero yo creo que por favor si pueden no olviden este jueves a las 8 que vamos a tener un programa especial Arturo ya no estamos sin comparación de nosotros y sin discutir más en el programa ¿qué está pasando? es que es que yo creo que a veces tenemos diferentes pero no no hay yo no tengo referencia por lo contencioso mañana también vamos a ver un programa sobre el derribo de estatuas las estatuas confederadas y la cuestión de los monumentos a líderes envueltos en represiones al movimiento de los independientes de color en Cuba y que mañana vamos a estar a las 8 también con ese programa que es un programa especial en el cual vamos a tener a Benjamin Willis y a Yasmin Silvia Portales repetir lo mismo o decir que la mejor que pueden dar es compartir el programa con sus amistades y ya sabes este es nuestra América que es sobre Cuba sobre las Américas la del norte la del sur la continental y la de las islas chao 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 todos los minutos el próximo el próximo miércoles y luego el próximo joven un saludo un saludo chao 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 Gracias por ver el video.